Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirar te recordé que ya todo lo encontré. Tu mano y mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos para la playa, va a curarte grande, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura de un lecho que te da, tú eres un cagú y me gusta. Le doy contento, cara, al viento. Le doy contento, cara, al viento. Calma mi vida, con calma, que nada se falta. Ya estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada se falta. Ya estamos juntitos bailando. Calma mi vida, con calma, que nada se falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada se falta. Si estamos juntitos bailando.